hola gente creativa aquí estoy de nuevo para mostrarles un álbum que hice con la colección de graphic 45 la que se llama led y de las abejitas no sé si se acuerdan yo creo que sí porque todavía la gente lo usa esto es lo que me quedó de lo que usé esto casi no lo usé mucho tengo casi todo ahí usé mucho journaling cards estos son los scraps eso me quedó eso allí y también me quedaron pedazos de papel que no quiero tirar porque no sé me voy a sentir mal si lo hago y también compré el chipboard los stickers de chipboard que no usé y los stickers normales de papel que pues usé unos cuantos no todos pero si eso es lo que me quedó de la colección me acabé todo el papel y este este álbum lo hice cuando estaba en la no sé si se acuerdan que en mi último vídeo dije que estaba enferma y según yo no tenía nada pero resultó después de unos días que salí positiva al cover gracias a dios no me dio fuerte pero para hacer la historia corta tuve que quedarme en casa pase la navidad en mi cuarto y todo eso así pero pues como les digo gracias a dios no fue tan fuerte y pude hacer a mi álbum que quería hacer desde hace mucho tiempo yo ya cuando me recuperé y ya estaba bien ya fue cuando terminé el álbum y pues hice este álbum para dar llevárselo a mi amiga que tiene su tienda o su taller de donde enseña arte y a ver si se puede vender como el álbum de alicia en el mundo de las maravillas vendí ese y también tengo ya a una clienta que me pidió que le hiciera varios álbums con incluyendo el de la sirenita que hice y pues sí ojalá y éste también se venda rápido como el de alicia este es un álbum en forma de un mason jar pero con los girasoles hice un shaker ahí si pueden ver y tiene un charm que compré en michael's con una abeja y todas las flores fueron usadas que compré de el tallertree michael's y javi la vi estas abejitas que son transparentes como acetato son de javi la vi este es del tallertree javi la vi y ese es y luego aquí al lado así es como se ve el lomo y luego la parte de atrás pues otro moño y dice edición limitada y luego aquí le puse este listón que compré al dólar con este girasoles aquí para que tapara el hueco ahí y ahora esta es la parte de adentro que como pueden ver las dos portadas son idénticas no puse nada porque me gustó este diseño y aquí le puse estos rhinestones con ese esa flor de girasol y éste se abre así y estos le puse este como brillantina o como se llama el rhinestone en medio de las flores para que resalte un poco un layout que dejé como blanco este es un belly band y este es el que los detiene de a que se salgan y luego aquí otro layout simple este es una página que se abre para arriba y puedes poner fotos y luego aquí es donde usé la mayoría de chernalín tengo este este con este este y este y luego le agregué dos tags que le puse con los unas flores las sunflowers de el tallertree y luego lo metemos ahí con todos los tags y luego la siguiente página quedó así y ésta me gustó muchísimo corte esto alrededor el girasol y aquí estos tres tags se salen y para sacarlo necesitas agarrar la abejita y sacarlo y así se ve y luego lo metemos de nuevo y es ahí como que las abejitas se están volando y luego aquí igual corte este lo hice como un paquete y puse tres tags para que pongan fotos o escriban o así ahí está y luego aquí puse esta girasol y este se abre para abajo y este se abre para arriba y luego ese es como que el que lo detiene otra página simple aquí son dos paquets que dos bolsillos que este es un tag grande que le puse un moño que compré a hobby y luego aquí puse estos tags chiquitos y luego acá no pegué la parte de abajo para tener estos tags que son más largos y lo metemos y ahí queda y luego esta página que tiene un doble de girasol este estaba amarrado el moño pero este es uno de esos de acordeón se cierra luego le pongo el moño esta es otra página que dije así simple y acá este tiene imán y este se abre así lo cerramos puede escribir puede escribir y escribir y la última página es la que no me gusta mucho pero ya la voy a dejar así no le voy a hacer caso pero si esa es la última página y pues si esto es todo el álbum espero y les haya gustado déjenme saber qué piensan de mi álbum a mí me gustó mucho este quiero hacer otro álbum a ver si me da tiempo para el día de san valentín como ya cabe este y pues si llevárselo a mi amiga para que lo venda porque las y los girasoles están de moda en creo que en todas las temporadas veo girasoles en todos lados que voy sí y como les digo hay que seguir cuidándonos porque esto sigue y si ahí nos estamos viendo en un próximo vídeo bye 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 bye